Aprecio y agradezco la invitación que desde AlumnUSB me efectúa Gabriel Golcher para hacer algunas consultas sobre el modelo de universidad que tenemos hoy en día. En primer lugar, voy a proceder a las respuestas de las preguntas que me formula. El pregunta, ¿qué opina sobre el modelo de financiamiento actual de la educación superior en Venezuela? Más del 90% del presupuesto proviene del estado. En un estado de derecho es normal que haya un conjunto de instituciones educativas que sean auspiciadas por el gobierno nacional, por el estado, puesto que no todo el mundo tiene el mismo nivel de posibilidad de autofinanciarse sus estudios. Eso es así tanto en Venezuela como en prácticamente todas las partes del mundo. Pero se parte de dos premisas fundamentales. En primer lugar, que la forma de financiamiento público es eficiente y está priorizada sobre todo hacia lograr una educación de alto nivel de calidad. En este caso, en sí mismo, el que una universidad sea pública no es malo. Todo lo contrario, es muy bueno. Lo que es malo es que el presupuesto universitario atienda a intereses ideológicos y no a intereses académicos. En segundo lugar, él me pregunta que se ajustaría de alguna forma dicho modelo. Sí, efectivamente, ese es un modelo que debe incluir de ahora en adelante y poco a poco la suscripción a algunas formas de financiamiento alternativo, tanto por parte de instancias privadas como de los egresados que somos de la universidad, porque la universidad en este momento más que nunca nos necesita. Lo digo como egresado, pero lo digo como un profesor titular de la Universidad Simón Bolívar de casi 20 años de carrera en esa casa de estudios como profesor. En tercer lugar, él pregunta que si creo que la educación superior en Venezuela deja de depender enteramente de sus aspectos financieros del Estado, dejaría de ser pública, ¿cómo se afectaría la calidad? La calidad de la educación no tiene nada que ver con que si es pública o si es privada. La calidad de la educación tiene que ver con la capacidad que tengan las instituciones académicas de captar a los mejores investigadores, estimularlos académica y económicamente para que logren cumplir sus objetivos y sus metas como investigadores. La docencia es la consecuencia natural de los procesos de investigación académicos de tal manera de que teniendo los mejores investigadores y los mejores académicos con los más altos rangos de instrucción, que sean preferiblemente doctores o postdoctores, donde obviamente todos tienen que tener al menos una maestría, redundaría en una calidad mucho mayor de la educación en Venezuela. Obviamente, un brazo privado tiene mayores posibilidades de estimular a estos profesores que un brazo público, pero el contraejemplo de lo que estoy diciendo es el programa Prometeo que se desarrolla en Ecuador, donde el Estado ecuatoriano está financiando con muy altos sistemas de pago y de estímulo económico a los investigadores de muy alta categoría escalafonaria y de alta categoría de títulos obtenidos para que vayan al país a hacer investigación pura y aplicada que se redunda en un aumento del desarrollo de la producción del país. Finalmente, él pregunta, ¿qué papel para ustedes juegan los agresores de la USB tanto bajo el cargo al actual modelo financiero o en el caso de un potencial cambio al modelo actual de la USB? La USB en este momento no tiene la posibilidad jurídica de cambiar su modelo educativo y sobre todo el modelo de costeamiento de los presupuestos, pero sí tiene la posibilidad de recibir donaciones y yo creo que ahí es donde tenemos en este momento que impulsar una política general de búsqueda de asociaciones estratégicas con egresados de la Universidad Simón Bolívar que ocupan altas posiciones en distintas empresas en todas partes del mundo para que ayuden a su alma mater a que pueda remunerar mejor a sus investigadores a que pueda fortalecer todos los aspectos del campus que hay que fortalecer, desarrollar y mejorar y lograr en líneas generales una mejor recuperación económica, académica, financiera y estratégica de todos quienes hacemos vida en la universidad esto no es solamente los profesores y los estudiantes también son nuestros compañeros de trabajo que es el personal administrativo y obrero pero de igual manera nuestros egresados se nutren permanentemente de una gran cantidad de programas de desarrollo que nosotros ofrecemos a través de nuestros decanatos de estudios de posgrado pero también de nuestro decanato de extensión de esta forma estos decanatos junto con el decanato de investigación y desarrollo son capaces de proponer alternativas, proyectos, sistemas y mejoras para casi cualquier ámbito en el cual se desarrolla el ser humano porque la misión de la Universidad Simón Bolívar es incrementar, mejorar y desarrollar la calidad de vida no solo del entorno directo de la universidad sino de la sociedad venezolana y de lograr un mundo más justo, más equilibrado y basados en la justicia y en la verdad como lo dice el himno de la Universidad Simón Bolívar Unidos trabajamos por el hombre, por la ciencia, la conciencia y la verdad así que espero que este pequeño comentario sea de utilidad para ustedes por favor no se olviden de su alma mater, muchas gracias 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 Gracias